Con un comando unificado en terminales de transporte, aeropuertos y vías, las autoridades de tránsito ponen en marcha la operación Éxodo de fin de año. Entre los planes adoptados está no levantar la medida de pico y placa en esta época navideña e incrementar los operativos contra la embriaguez. En esta temporada se espera el arribo por aire de 450 mil pasajeros y cerca de 3 mil 500 por las diferentes terminales terrestres. En las vías se espera el ingreso de 800 mil vehículos. Tenemos un incremento de por lo menos un 20% del parque automotor en nuestra ciudad por estas épocas y por eso consideramos que la decisión más oportuna desde el punto de vista técnico en nuestra ciudad es que continúe la medida del pico y placa. Con más de 180 puestos de control en coordinación con la policía, se pretende reducir las cifras de accidentalidad. En lo corrido de este mes de diciembre ya llevamos 13 personas que lamentablemente han perdido la vida. Clave el tema de la velocidad. La velocidad nos está matando. 22 grúas, 14 camiones y radares de velocidad son algunas de las herramientas con las que se velará por la seguridad vial en la ciudad. 22 grúas, 14 camiones y radares de velocidad son algunas de las que se velará por la seguridad.